¿Yo por qué critico que se cante la flor de retama? Ya, y están listos, graben. La flor de retama es una canción que sale a raíz de la protesta de estudiantes en Guanta, ¿verdad? Y eso es lo que dicen los izquierdistas. No, mire, esta canción no tiene nada que ver con Sendero. Ya, te voy a explicar por qué sí tiene que ver. Ya, la flor de retama se creó en esta época cuando Velasco mandó a reprimir a los estudiantes que estaban protestando para que la educación siga siendo gratuita porque Velasco quería empezar a cobrar. Estábamos en déficit. Él destruyó la economía peruana. Entonces, obviamente, necesitaba empezar a cobrar por algún lado y empezó por ahí. Entonces, los estudiantes empezaron a protestar. Ahora, dicen que mandaron a los inchis, ¿verdad? A los inchis de Mazamari para justamente controlar a los estudiantes y reprimir. Y obviamente murió gente. Pero acá viene esta parte de la historia y es algo que la gente ignora. El gobierno militar del dictador, Juan Velasco Alvarado, alteró la historia. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. No tenemos la historia completa. Tiene que haber diferentes partes de la historia. Por eso yo recomiendo que la gente lea el libro de la historia de la Guardia Civil que se va a publicar, si no me equivoco, el próximo año. Y es de autoría de los protagonistas de la historia y que lo va a escribir la Legión de Honor de la Benemérita Guardia Civil del Perú. Y que ya lo está trabajando. Estoy muy orgullosa de los veteranos policiales. Yo no estoy participando en eso, pero ellos sí. Y estoy orgullosa de ellos porque yo trabajo con ellos hace ya dos años y de verdad que mis viejitos son lo máximo. Siempre lo he dicho, estoy muy orgullosa de ellos, son héroes para mí. Y bueno, la cosa es que justamente la flor de retama fue creada porque pensaron que los inchis fueron los que mataron. Acá viene la parte que la gente no conoce de la historia. Juan Velasco Alvarado indulta a los subversivos, en ese entonces todavía no estipulados terroristas, del movimiento de izquierda revolucionaria MIR. ¿Qué nombre va a saltar acá? El de la revolución y la tierra. Hugo Blanco. Él es uno de los indultados por Velasco Alvarado con una serie de subversivos del MIR. Bueno, ¿cuál era el modus operandi de estos subversivos? Está en el libro del Ministerio de Guerra sobre la subversión. Pueden verlo, si no me equivoco, en la página 83. Narra cómo Hugo Blanco asesina a guardias civiles. Algunos incluso los parten dos, así de fuerte. Les quitan la ropa, se la ponen y se apropian de sus armas. Así los subversivos obtenían sus armas. Y la idea es que se aclare que no fueron los cinchis los que masacraron al pueblo de Wanda. Fueron los subversivos disfrazados de policía. Con algunos policías que llegaron a meterse a la subversión que sí eran rebeldes. Entonces la historia está parcialmente contada. ¿Cómo sabemos esto? Porque además en la huelga policial que hubo en la época de Velasco, conocida como el Limazo, murieron muchísimos policías y no hay ni uno registrado. Los tanques del ejército fueron a aplanar policías afuera del establecimiento del batallón de asalto y de radiopatrulla en su momento. La gente que vivía cerca de la zona alojó y escondió a muchos policías, pero muchos fueron aplanados por los tanques. Esto lo confirma una enfermera en un testimonio que dice justamente, y que está público en internet, que dice justamente que ella recibió dos cuerpos moribundos de dos guardias civiles de radiopatrulla y que le prohibieron atenderlos. Y que los militares se llevaron sus cuerpos, Dios sabe a dónde, nunca aparecieron. Lamentablemente hay muchas irregularidades en esa parte de la historia porque Velasco como buen dictador rojo eliminó muchos pasajes de la historia y como tenía a la prensa comprada, tampoco la prensa pudo documentar este tipo de atrocidades. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La flor de retama en ese entonces fue hecha como un huayno, sí, de protesta, lo que sea, porque pensaban que fueron los hinchis y en verdad fueron subversivos, pero es una canción que generó odio a la Policía Nacional. En la época del terrorismo, los terroristas adaptan, adoptan por así decirlo, esa canción, porque también los hinchis de Masamari fueron protectores de la paz en la época del terrorismo. Entonces, los policías eran los más afectados, como siempre, en la época del terrorismo. Mi abuelo fue uno de los que recibió una herida de bala en esa época. Entonces, ¿a qué voy, no? El guardia civil, sobre todo el cinchi de la 48 comandancia, es una persona que cuida y salva a diferentes pueblos en la época del terrorismo. Uno de ellos es Saxamarca, que iba a ser un segundo, Lucanamarca iba a ser emboscado por 300 terroristas, y 10 cinchis, 10, 10 cinchis, se enfrentaron a esos 300 terroristas y solo se perdió un cinchi. El resto de terroristas volaron y se previnió que justamente exista un segundo de Lucanamarca. Hay una placa de eso en la localidad de Saxamarca. Por si quieren saber, pueden consultar el libro de, adivinen quién, Gustavo Gorriti, la lucha. No, eso sí no te... En verdad, Gorriti. Antes de que Gorriti fuera el rosco que conocemos hoy en día, en algún momento hizo periodismo sano, ¿cómo has cambiado pelona? En fin, la cosa es que después de eso, ¿por qué me parece importante resaltar que cantan en el memorial de Inti y de Brian la flor de retama? Porque en ese entonces también se buscaba que la gente odie a los policías, odie específicamente a los cinchis. ¿Qué coincidencia que a Inti y a Brian canten la flor de retama en sus memoriales, cuando justamente después de las marchas del 14 de noviembre, la más criticada fue la Policía Nacional? Cualquier delincuente era terna. Sí, eso me acuerdo bastante. Los desaparecidos eran desaparecidos por los ternas, ¿me entiendes? Y después de las marchas del 14 de noviembre hay un tema que ha pasado desapercibido. Pidieron la derogatoria de la ley de protección policial. Sí, me acuerdo de eso. Entonces, ¿qué coincidencia que justamente canten esa canción cada vez que se quiere instaurar el odio a la Policía Nacional? Y merman cada vez más la institución. Porque en los 80, cuando se hizo popular ese guayno entre senderistas, porque es la verdad, la flor de retama fue prácticamente un himno contra la policía y justamente se vulneró a la institución al unificarse las fuerzas policiales. Entonces, la Guardia Civil y los hinchis pasaron a ser parte de la Policía Nacional. ¿Y ahora qué hicieron? Otra vez mermaron la dignidad policial a través, ya no de un cachetadón como Velasco, porque eso fue lo que hizo Velasco por lo que se ocasionó la huelga policial de ese año, sino que esta vez agasta y sacó a dedo a un montón de generales de la Policía Nacional. Y así también se vulnera la institucionalidad. Entonces, cada vez que me digan, ¡Ay, no, la flor de retama no tiene nada que ver con sendero! No, quizás no. Ya, pongamos que no tiene nada que ver con sendero. Pero sí tiene que ver con el odio a la institucionalidad y tiene que ver con el odio a la Policía Nacional. Y eso no me lo pueden negar porque no es mi opinión. Es un hecho comprobable a través de la historia. Tienen la mala suerte de que tengo buena memoria. Así que yo siempre se los voy a recordar. No, y Marisa Clave agarra y dice, no, esa canción fue para, contra Velasco. Velasco, el que le proporcionaban la película hace dos años, es Velasco. Ahí está doble en rocero. Ahí está doble en rocero. Entonces, hay que tener esto recontra claro. La flor de retama quizás no es una canción senderista, pero sí es una canción que genera odio a las instituciones, odio a la Policía Nacional. Y es la que, claro, después de eso hay terrorismo de Estado, la policía ha reprimido, desgraciados, malditos. Para que se hagan una idea de verdad, son una certa de ignorantes los que dicen eso. Los que dicen eso son ignorantes, no saben nada de la historia. Entonces, respeto, admiración, honor y gloria a mi Policía Nacional. Siempre.